Bueno, hoy nos encontramos unos 80 militantes simpatizantes de Ceuta que hemos participado en el acto del 40 aniversario por la famosa y histórica victoria, la primera victoria del Partido Socialista hace 40 años, 40 años de democracia, de feminismo y de igualdad. Dimos el paso a la democracia y tenemos esa igualdad que tenemos hoy en día, esa transformación de país y no solamente hace 40 años, sino seguimos 40 años después transformando un país mejor, un país con maliguardad, con transformación y un país donde cabe todo el mundo, un país de la gente y para la gente. Bueno, ha sido un discurso bastante emotivo, tanto por parte de Pedro como del compañero Felipe, pero ya no solamente lo que es el discurso, sino lo que es el acto. Hoy he podido comprobar la multiduminaria, que hay la cantidad de personas, miles de personas que han estado en este acto, personas que son demócratas, que son socialistas y que creen en la democracia. El PSOE es el partido que más se perece a España. El socialismo es libertad. Que nadie le quepa la menor duda que somos la alternativa real para gobernar el año que viene Ceuta. El 2023 de mayo habrá un gobierno socialista después de 21 años de un gobierno de Partido Popular agotado, un gobierno que se ha apoderado la inacción de ellos. Y que nadie le quepa la menor duda que en 2023 vamos a tener un gobierno socialista después de 21 años de derecha.